¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de NotiVértigo. Yo soy Estefanía Garibaldi y le presento la información. Los nueve consejeros del IFE recibirán un bono de aproximadamente 400 mil pesos por la carga de trabajo que enfrentarán por las elecciones de este año. ¡Pobres, no se vayan a cansar! Hablando de dinero, si usted busca trabajo ponga atención porque quizá le interesen estos empleos. En la Embajada de México en Bélgica, un jardinero gana aproximadamente 46 mil pesos mensuales, mientras que un mayordomo gana más de 60 mil pesos. El servicio exterior, al menos en esa embajada, parece darse vida de reyes. Pasen el mensaje, por favor, a José Ángel Córdoba Villalobos, pues se quedó sin la chamba que le habría ofrecido el PRI como su candidato al gobierno de Guanajuato. Los PRIistas de ese estado no lo aceptaron y el CEN tuvo que decirle que no al doctor. Ahora, el exsecretario de Salud dedicará su tiempo a diseñar la propuesta de salud de Josefina Vázquez Mota. Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador coincidieron en un hotel en la Ciudad de México durante un encuentro con la Asociación de las Casas Encuestadoras. Pero, ¿qué cree? Lo iban a transmitir por internet y lo suspendieron. Al final, ni siquiera dejaron entrar a la prensa. ¿Y sabe por qué? Por temor al IFE. No vaya a ser que éste lo sancione. ¿Con eso de que nada le parece? Para terminar, solamente un comentario. Si toma, pórtese bien. No sea prepotente. No se hace mal como sociedad. Además, se quema usted. Y si no, vea a este par de finos personajes. La Lady de Bosques y el Gentleman de Oaxaca. Les recuerdo que Vértigo Político está disponible para iPad, iPhone y Blackberry. Síganos en las redes sociales y también en nuestra página de internet www.vertigopolítico.com Yo soy Estefania Garibaldi y le agradezco que nos haya acompañado. Hasta la próxima.